Música Dos que salen de un mismo punto, uno se llama, no sé Avron, un nombre de Dios se llama, que él carga con los pecados de su pueblo, y otro se llama Over al Pesha, que quiere decir, pasa la delincuencia, pasa sobre la delincuencia, que hace su pueblo Israel, quiere decir, uno levanta el pecado, el Avón, quiere decir, que es un Avón, un Avón, un pecado que se hace repetitivamente y a propósito, no es como un Het, un Het es un pecado que se hace sin querer y no siempre, sino de vez en cuando. Un Avón es un pecado que ya lo hace siempre, es una falta, pero un Pesha, Avón sobre todo, es el pecado que lo hace, quiere decir, que no cumple lo que hay que hacer, que es el Mitzvot Positivas. Ahora, cuando deja de cumplir las Mitzvot, los preceptos restrictivos de lo que no hay que hacer, se llama un Pesha, un delincuente. Por ejemplo, no hay que robar, y él roba, es un delincuente. Dos de esos, es del mismo color, de la misma tonalidad, y empiezan a fortalecerse en él el agua, que es el agua, la Torah. Y dos que salen de esta misma tonalidad, que empieza a reforzarse en él el fuego, como son nombres de agua. La persona con esos pecados, esas faltas, crea fuego. Uno se llama Marrom, el del fuego, cuando crea uno se llama Marrom, pero uno se llama Ram. Entonces, mira que Adosh Baruch Huye utiliza esta vez nombres de fuego. Uno se llama Marrom, quiere decir Memrom, quiere decir que se eleva, y otro se llama Ram, que está elevado. Se elevan, pero si yo, ¿por qué se elevan? Para anular la amargura que causan estos pecados. Porque si yo hago la palabra Ram, al contrario seré Mar, amargo. Yo hago la palabra Marrom, al contrario seré Moram, también es Mar, es también amargo. Porque la finalidad de la mitzvot, de cumplir los preceptos en la vida, la finalidad de cumplir Torah, de rezar, de hacer mitzvot, de estudiar Torah, es endulzar todos los rigores, endulzar todo lo malo de la vida, los juicios y traer más luz. Cada vez que hacemos un pecado, hacemos una pantalla, una barrera, que impide, como una cortina, que impide que llegue más luz al mundo. Por eso es que uno y otro dicen, y me da pena cuando escucho a los rabinos que dicen, ¿Cuál es el arrebim? Se le dice, no son arrebim. Arrebim no son, no son fiadores. Porque fiadores es, que yo tengo que ir y pagar cuando él no paga. No. Son arrebim. Arrebim, le leen mal porque no estudiaron gramática. Lamentablemente ponen estudiaron gramática y la gramática pasa. Es arrebim zelaz. Así lo estudié yo con el rabbi Mutsafi. Es arrebim zelaz. ¿Por qué arrebim zelaz de shita? ¿Por qué? Porque uno puede causar erreb. Amma'arib, arrebim. Decimos nosotros, ¿verdad? En arbit, en ma'arib todas las noches, ¿verdad? Ante el shema y se decimos, ma'arib, arrebim. ¿Qué son los arrebim? Son las tardes. Entonces, un judío puede hacer que la luz se vuelva tarde a otro judío. Y el otro judío tiene que traer la luz. Pero no tiene que ir a pagar por el otro. No tienes que pagar por el otro. Tienes que arreglar lo del otro, pero no pagar por el otro. Son dos conceptos muy diferentes que son una línea muy delgada los divide. Y no es el caso ahora, porque estamos en eso. Entonces hay que ver también cómo se estudia, de quién se estudia, y ver hasta cuánto domina también la gramática. Ahora, y en el secreto del libro de Hanoj. ¿Quién es Hanoj? Hanoj fue el primer tzaddik que fue tomado por Dios, ¿verdad? Hanoj fue el primer tzaddik que fue tomado por Dios. Y Dios lo convirtió en ángel. Es el ángel de nuestra guarda, para llamarlo así, de una manera coloquial, de nosotros hasta hoy en día. El ángel que se llama Metatron. Su función es ministro de todas las huestes celestiales. Ministro de interior de los cielos. Receptor de todos nuestros rezos. Este filot. De aboga por nuestras, por nuestro bien. Tratando de callar y acallar a todos los ángeles malignos que nos quieren acusar. Y también recibe todos los estudios de Torah. Y lo va organizándolo para pasar Dios, por supuesto, a través del tzaddik. Del justo de la generación. O de los justos de la generación. Este Hanoj fue convertido en Metatron. Lo sacó Dios antes de que pudiera perder su cualidad de tzaddik completo. Y el mundo lo echara a perder. Era un alma muy pura. Y Hanoj viene, por eso dice el rey Samo. Hanoj, Hanoj, Anar, Alpitar, Koh. Gam, Kiyas, Kilo, Yasol, Mimeno. Y se educa al Hanoj. ¿Quién es Hanoj? Al tzaddik. Según su camino. Hay que educarse según el camino. ¿Y qué es Hanoj? Hanoj es el camino siguiente. Hav, por eso viene ahí, viene la palabra Hinoj, viene la palabra Hanukkah, la iluminación de Hanukkah. Pongan atención que esto no lo van a encontrar en otra parte. Hed y Nun. Me dan Hed, que es Hed, gracia divina. La Hed, gracia divina. La Hed, el Hohmah, la sabiduría. La Nun, son los 50 niveles de Bina, de entendimiento. Son los 50 días de el hombre. ¿Cómo se adquiere la Hohmah? Estudiando Torah. ¿Cómo se entiende el entendimiento nuestro? Siendo puro. Siendo disciplinado en la pureza. Después viene la palabra Hanoj. Vav y Havsofit. La Havsofit quiere decir va en inverso. ¿Qué quiere decir va en inverso? Inverso de qué? Va la absorción de la Torah. Como el árbol de la vida, el árbol absorbe desde abajo agua. ¿Qué agua absorbe el árbol para después convertirse en sabía elaborada que alimente a todo el árbol? ¿El agua de qué? ¿El agua de la Torah? Entonces, el árbol sube por adhesión, ¿verdad? Pisa subir el agua por capilaridad, sube. No sabemos cómo sube, igual que no sabemos cómo sube nuestro estudio de Torah. Entonces, esa es la educación. A través de la bondad, la disciplina, el apegarse a Dios, el estudio de Torah, la tefilá, el rezo y apegarse al tzaddik, al juto, a la generación, va subiendo todo. Todo eso va subiendo, ¿hacia dónde? Hacia la haf abierta. Una haf final. Pues la haf final viene de los dedos de la mano izquierda, que es la haf sofit, la haf que se escribe solamente al final de una palabra en hebreo, que es de la tumá. ¿Verdad? Que viene de las 280 chispas de impureza. Entonces, ¿qué? 88. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Pero está abierta. Entonces, al yo pasar eso, el gen, la gracia que yo paso a través de esta seis sefirot, que es la vab, que también puede ser el estudio de los seis tratados de Mishnah. Llego a Keter, pero ese Keter está abierto, quiere decir, me va a dar un feedback, me va a recompensar con la savia elaborada, a pesar de eso, porque tengo gracias a Dios. ¿Qué quiere decir gracias? Gen. Gen, ¿qué quiere decir? Dijimos, la jojma, la sabiduría, el agarrar la Torah y ponerse a estudiar. Y la nub, buscar la pureza. Entonces, va bajando todo del Keter y lo va recompensando con la savia elaborada del árbol de la vida, que ya viene con alimentos, con bendiciones, con abundancias, con iluminación, con energía renovada, que nos permite hacer mejor el mundo. Ahora, hoy no, hoy hemos estudiado dos líneas nada más, pero vamos a seguir. Todo eso que yo les he dicho, ¿verdad?, es marrón y rama, para elevarse. Marrón y rama. Seguimos. Entonces, en el secreto del libro de Hanok, que estamos poniendo Hanok, de ahí viene la palabra Jinuj, que es educación, que queremos saber que todo lo que está en Jinuj, todo lo que está en la educación, viene de Hanok. ¿Qué quiere decir? La educación persigue seguir el ejemplo de Hanok, una educación que no siga el ejemplo de Hanok, no es buena para la humanidad. Hanok, de la Torah, puede ser jokmah, también sabiduría para una profesión, para tener partazah, también cumplir la Torah con ella, como puede ser, no tiene que ser todo el mundo, solamente, ok. Después tiene que tener pureza, ser honrado, después tiene que tener Hanok, estar conectado con Dios constantemente, que dijimos las seis cualidades, y después tiene que estar dispuesto a ser un contenedor, un recipiente, una vasija, para recibir todas las bondades de lo que cosechó. Ese es el Jinuj, y esto también Hanok, pero Hanok es Jinuj, Hei, es decir, educación de la Shehinah, de la presencia divina, de esa Hei que termina, esa letra Hei que nos da, se define como la presencia divina en este mundo, como la Shehinah, Entonces, queda todo por el secreto, todo esto, lo dice el libro de Hanok. Todos estos nombres que hemos decidido, no sea Avón, que cargue el pecado, o Vera Pesha, que pasa la delincuencia, la delincuencia del pueblo de Israel, que Marón, que eleva, de calidad al pecador, para que se arrepienta, Ram, que es el más elevado. Este secreto nos dice el libro de Hanok, que estos nombres incluyen, o está incluido en el secreto del mundo venidero. Quiere decir, todos esos nombres, es para dar chance a la persona, para que se gane el mundo venidero. Para que se gane el mundo venidero. Y este lado, empieza lo que se llama Bohen Lipot, empieza a examinar el corazón. Hay que tener cuidado como habla Kila, el Zohar, no dice Levavot, como dice el Shema de Israel, sino dice Libot. Levavot, la Vet, sabemos que tiene un valor de dos, indica que todo es dual. Todas las cualidades son, vienen en dualidad. Ahora, Levavot quiere decir, mira, tienes dos Vet, en la palabra corazón. Una es, el instinto del bien, y una el instinto del mal. Pero a la vez, la Vet es dual, o sea, el instinto del bien bueno, el instinto del bien que te puede llevar al mal. Al instinto del mal que te puede llevar al bien, y el instinto del mal que te puede llevar mal al mal. Ahora, aquí viene Libot, que quiere decir, que aquí solamente se va a tener en cuenta cuánto está pegado a la Torah, y no cuánto está pegado a las cualidades de su corazón. Me explico. Levavot vale 32, que son los 32 senderos de la Torah, los 32 senderos del álbum de la vida, 22 senderos más las 10 sefirot. Ahora, también corresponde a la primera y última letra de la Torah. La Torah empieza con Bet, Bereshit, y termina con Lamed, Israel. Entonces, aquí ya no depende del corazón, ni conexión, ni espiritualidad. Aquí depende cuánto yo me apego a la Torah en hechos. Cuánto yo practico, porque estamos en el mundo de la Siyah, no de la Yesidah. Estamos en el mundo de la acción. Dios nos puso aquí a cumplir mitzvot, acción, actuar. En un teatro, podemos llamar el teatro de la vida, nos pone en mitad de la película, y nos saca en mitad de la película. Y no nos va a juzgar por cuánto meditemos, ni por cuánto, sino por cuánto hagamos el bien según la Torah. Y harás lo bueno y lo correcto a los ojos de Hashem tu Dios. No a los ojos que me parece a mí. No a los ojos que le parece al que me enseñó. No, los ojos de Hashem. Tengo que ver metafóricamente qué es lo que quiere Dios de mí. Esos son los ojos de Hashem. Es decir, a los ojos de Hashem que me está observando. Cuando dicen ojos de Hashem, dicen que me están observando. Y de ver, durante toda mi vida tengo un satélite que me está observando mi espacio y lo está notando, como dice el Pirkei Avot. Entonces, Marom, el que se eleva, como cuando dicen Tehilim, Marom Mishpateha Mi Negdo. Se eleva tus juicios frente de ti. Y está escrito, Adirva Marom, Hashem es único. Como se eleva como se eleva a Hashem. Y a pesar de que el nombre que está establecido en el mundo venidero, está escrito Marom Bejalked. Está escrito Marom. Quiere decir, el nombre que está escrito para el mundo venidero es Marom. 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 ¿Dónde viene Marom? Vamos a ver la palabra. Está como Mitzrayim y está como Mayim. Empieza con una Mem abierta. Yo le he hablado varias oportunidades. Termina con una Mem cerrada. Puede entrar, pero no puede salir. Medio Mayim tiene la Yut, que es la Jojma. Mitzrayim tiene la palabra Yetze, que es el mal instinto. Aquí Marom, 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 tiene Resh y Vav, en medio que vale 206. Que si lo comparo con la palabra Or, que es luz, hay una Aleph de más, que vale 1. Pero esa Aleph, que vale 1, la necesito en este mundo. Esa luz, la luz de la creación imperial. Porque la Aleph, que es una letra Yot arriba, una letra Yot abajo, una Vav oblicua. La escalera, es la Vav oblicua con la cual yo subo para conectarme con la Yot de arriba. Y yo estoy en la Yot de abajo, el mundo este o el mundo superior. Me da 26. Quiere decir, yo saco el nombre de Hashem aquí, las esferas celestiales marrón. Que decía, la letra Aleph ya no la necesito, porque la letra Aleph ya subía al mundo superior. Y me queda Resh y Vav, que valen 206. En total, 286. 286. Al subir a Olam Abba, yo tengo que llegar al momento de antes de la creación, en la cual bajaron, quedaron atrapadas 288 chispas de santidad. Faltan dos chispas que tengo que anular. Lo podemos ver de diferentes maneras. Una manera, una forma de verlo... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!